Música Regresamos con Ramón Guillermo Aveledo. Este análisis pretende colocar sobre el tapete la posibilidad de que en Venezuela se generen cambios en los próximos meses y años, más allá de la situación actual. Hablábamos hace rato como la mayoría de la gente está como presa de una inercia, de una inmovilidad y ustedes desde la oposición en este caso tienen la necesidad de despertar esa participación. Yo estaba viendo aquí algunas cosas sobre, por lo menos los enunciados de estos gobiernos, el Plan Socialista de la Nación 2007-2013, que supuestamente es el que nos está rigiendo ahora y con su prolongación hasta el 19, donde proponía una nueva ética socialista, la suprema felicidad social, democracia protagónica y revolucionaria, modelo productivo socialista con eliminación de la división social y la estructura jerárquica del trabajo, priorizando las necesidades humanas por encima de la reproducción del capital. Venezuela como potencia energética mundial y nueva geopolítica internacional. Recuerdo esos enunciados porque pareciera que este quedó como un avión en medio camino que no logra despegar, no logro nunca y ahora la realidad está gritándole en la cara a este gobierno en lo particular. ¿Podría esto terminar como aquellos socialismos del bloque oriental, de Europa, que terminaron en fracasos y con movilizaciones populares de gente que los echó al poder? El socialismo, llamado socialismo real, socialismo realmente existente, bueno, fracasó y tuvo que cambiar. O tuvo que tener cambios en su propio seno, como ha ocurrido con los chinos, o como ha ocurrido con los vietnamitas. Y como está ocurriendo, aunque todos lo reconozcan, con los cubanos. Para preservar el modelo político de control, cambios económicos muy importantes. Ocurre en algunos países de Europa y del centro y del este, de acuerdo con sus propias tradiciones, en algunos fueron transiciones suaves que abrieron paso enseguida al régimen constitucional, como en la República Checa, por ejemplo. En algunos casos fueron transiciones violentas, como la de Guadalajara. Los Balcanes, sí. Y la antigua Yugoslavia. En la antigua Yugoslavia, los equilibrios precarios que había a la fuerza, bajo Tito y el titoísmo, bueno, colapsaron posteriormente. Hemos tenido toda esta cosa terrible. De regreso, por cierto, a guerras que a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX había en esas mismas regiones. Para la tragedia de esos pueblos que han sufrido tanto a lo largo de su historia. En el caso venezolano tenemos una particularidad. El socialismo, así llamado, nos ha llegado por la vía electoral. Esta es una revolución que llegó por la vía reformista del voto. Claro, y fue impuesto porque ellos al comienzo no tenían esa oferta electoral. Y la constitución que se aprobó y que aprobó el pueblo es una constitución democrática, de fuerte acento social, pero democrática, clarísimamente democrática, liberal, se puede decir en los términos de la teoría política, con un fortalecimiento de la descentralización, un énfasis en el pluralismo, una explícita determinación por una economía de mercado, una economía pasada en la empresa privada, claro, con intervención del Estado para los aspectos sociales, que es una cosa que modernamente no hay nadie que esté en desacuerdo. Eso no tiene contemporáneamente discusión. Prácticamente, hay luego matices acerca de la oportunidad y de la cantidad de intervención estatal, pero nadie piensa que, en términos manchesterianos, dejar hacer, dejar pasar. Eso a nadie se le ocurre. Esos son fantasmas que el gobierno inventa como morinos de viento para tener con quién luchar. Entonces, en nuestro caso, lo normal es que el cambio ocurra a la venezolana. ¿Cómo es el cambio a la venezolana? Votando. Así han sido los cambios en Venezuela. Este es un país que se pacificó desde 1903. No tiene una guerra ni interna ni externa. Que mira que pocos países pueden decir eso. Pocos países del mundo pueden decir eso. Desde la batalla de Ciudad Bolívar, que fue la revolución libertadora, la última batalla de nuestra guerra civil, el país se pacificó. La gente atribuye al gomecismo la pacificación, pero en realidad, después del gomecismo, seguimos pacíficos políticamente. Eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y aprendimos a que los gobiernos se cambian votando. Así ocurrió con gobiernos de partidos distintos durante la República Civil. Así fue la elección de Hugo Chávez y así será el cambio en Venezuela. Esa es la manera venezolana, la manera que prefiere, además, muy claramente, la mayor parte de los venezolanos. En realidad, hemos comenzado ya una transición en el seno del poder, porque del modelo carismático pasaron al modelo burocrático. Ellos no se dan cuenta. Hablan de transición al socialismo, pero es la transición del régimen carismático al régimen burocrático. Pero en el país, la transición opera en la medida en que se han unificado los factores que quieren un cambio en una alternativa política, que tiene coherencia, que tiene unos candidatos unitarios, unos programas unitarios y unos compromisos unitarios para el gobierno una vez que se produzca el cambio. Si no nos da tiempo ahorita en el próximo bloque, pero ¿se prevé entonces más conflictividad política después de estas elecciones legislativas? Porque después viene la de gobernadores y también la posibilidad de que haya un... Va a depender en buena medida de cómo el gobierno asimila ese cambio que se trata de poner en práctica la Constitución, efectivamente que la Asamblea Nacional haga lo que la Constitución dice, le atribuye, y de cómo la unidad administre también su triunfo con prudencia, con firmeza, con sensatez y vaya adelantando los cambios que la gente quiere. ¿Qué nos da seguridad a todos la Constitución? En la medida en que hagamos todo dentro de la Constitución y el comportamiento de todos, ojo, del gobierno también, que a veces usa la Constitución para mostrarla o para tirárnosla en la cara, pero no para cumplirla, en la medida en que actuemos dentro de la Constitución, la transición será pacífica, fluida y tendrá mucho menos obstáculos, que siempre los tendrá, pero tendrá mucho menos obstáculos y dificultades. Vamos a una pausa y regresamos con más de este escenario, este escenario, mejor dicho. Conversamos con Ramón Guillermo Aveledo, dirigente político de la Mesa de la Unidad Democrática, un hombre que ha participado en los últimos años en la estructuración de la opción opositora frente al chavismo. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. ¡Gracias! 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 Ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 NW, 36th Street, Miami, www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 NW, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia Tecnológica. Baracar, Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com. Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Delimperio.com. Tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, arroba delimperio.